El otro día en la pescadería, comprando un San Martín espectacular de dos kilos y medio, una señora le preguntó al pescadero, ¿pero qué es ese pez? Y el pescadero respondió, pues un San Pedro. A lo que ella añadió, pues qué feo es. Y yo apostillé, pero exquisito. De camino a casa, pensando en relamer la gelatina de las escasas y grandes espinas, una vez horneado, pensé que pese a vivir en un país que es una potencia gastronómica mundial, mucha gente no sabe lo que es un San Martín, también llamado San Pedro o Gallo Pedro. Ni sabía distinguir una liebre de un conejo, o un rábano de un nabo, o si nos ponemos exquisitos, un mango de una papaya. Y pensé que las generosas audiencias de los programas de cocina que plagan la tele quizás sirvan para ampliar nuestra gustura gastronómica, incluso también entre los niños, que nunca sabrán cómo se desolla una liebre, con unos cortes precisos en sus patas traseras para que la piel salga de un tirón, pero que sí sorprenderán con platos condimentados con cardamomo o jengibre. Algo es algo, ¿no?